Con su permiso, señora presidenta. Adelante, señor diputado. Señor presidente, discúlpeme. No se preocupe, no se preocupe. Ya me lo cambiaron. Genaro García Luna está siendo procesado y encontrado culpable en los Estados Unidos por todos los cargos, incluyendo el de narcotráfico. En México cuenta con dos órdenes de aprehensión y varias carpetas de investigación por diferentes delitos, entre ellos desvío de recursos, fraude a la nación, contrabandear armas y armar al crimen, porque no nada más armaron a los criminales con armas de uso exclusivo del ejército, armas de combate, armas de guerra, también lo organizaron. Cuando nos referimos a la palabra crimen organizado, es organizado por el gobierno de Felipe Calderón y sus cómplices. Hay delitos que todavía no se persiguen y que han pasado por alto. El asesinato de más de 500 líderes sociales de la izquierda. Por mencionar algunos, Margarito Montes, 2009, de Oaxaca, Catarino Torres, 2010, de Oaxaca, Manuel García Cuevas, 2011, de Michoacán, Salvador Magaña, de La Huerta, Jalisco, Miguel García, de Casimiro Castillo, Jalisco, Manuel Novoa Rubalcaba, de Cocula, Jalisco. Por mencionar algunos, miles de desaparecidos. Es importante que la nación se entere que el crimen organizado por el gobierno de Felipe Calderón fue para amedrentar a la población, para que no reaccionara al pueblo con las famosas reformas estructurales. Pero no nada más para eso, sino también para hacer el trabajo sucio del gobierno, asesinar cobardemente a líderes sociales de la izquierda. Yo propongo a esta Honorable Cámara que se forme una comisión especial en esta para que investiguen la responsabilidad del narcogobierno de todos los asesinatos y desaparecidos. Pero no son los únicos, hay una fecha, 26 de agosto del 2009, a la mitad del periodo de Felipe Calderón, yo tuve un atentado y soy sobreviviente a esa mafia. El comandante de la policía de mi pueblo replegó a todos los policías municipales. El gobierno del estado de Jalisco replegaron a la policía estatal y trajeron a los criminales, a los cobardes del crimen organizado para que me asesinaran, 26 de agosto del 2009, me dieron seis balazos a mí y ya ha caído cuando me iban a rematar mi hijo que cumplía. Ese día cumplía 23 años, se metió en medio para que ya no me remataran. Le dieron dos balazos en la cabeza y le vaciaron el arma por la espalda. Afortunadamente logramos sobrevivir ambos con secuelas, pero no es posible que estos crímenes queden ahí nada más y en muchos de los casos ni averiguación previa. Por eso propongo que se forme una comisión especial para que investigue la responsabilidad y que Felipe Calderón y su cómplice Genaro García Luna paguen con cárcel de por vida y no vuelva a suceder en México de una vez por todas esa ola que estamos viviendo todos los mexicanos. Cárcel de por vida al cobarde Felipe Calderón y su cómplice Genaro García Luna. Gracias por su participación, diputado Maximiano Barbosa Llamas. Tiene ahora la palabra el señor diputado Carlos Francisco Ortiz Tejeda. Adelante, por favor, diputado Ortiz Tejeda. Traía yo para ustedes un reparto de los grandes actores sobre los que iba a hablar, pero se me amontonan, entonces tendré que escoger. Y entonces quisiera un poquito más adelante solicitar una moción de ilustración para que nos lean esta crónica de sociales que nos dice ¿por qué no vino Calderón a la marcha? Pues porque saben un fiestón extraordinario en Madrid, nada menos que con Aznar. Y ahorita todavía seguramente tiene un dolor de cabeza que no le va a permitir participar en marchas durante mucho tiempo. Aquí lo dejo para solicitar a la secretaría. También quería referirme al señor presidente de esta Cámara. Vi que dio una larguísima declaración a los medios, bastante susceptible de comentarios, pero tampoco quiero perder mi tiempo, voy a pedir también que sea leída. Dice, eso sí, si quiere puedo hacerle el servicio de callarla, porque es muy arriesgada. Dice el presidente Krill que el narcoescándalo debe llegar a donde sea, que tope en donde pope. ¿Qué riesgo? Pues va a llegar a topar en San Francisco del Rincón o aquí en la casa de la familia Calderón por la calzada de las águilas. Dice también, el señor Krill dijo que él no había podido platicar en seis años o cinco cuando nombraron a García Luna. Resulta que él era secretario de Gobernación y según la ley, él tenía absolutamente la obligación de tratar con el señor director de la agencia del FBI nacional. No lo hizo en cinco años, pues es una declaración de ineptitud, es una declaración de irresponsabilidad, es una declaración de que ni siquiera a nivel de secretario nos puede funcionar. Miren, me gustó también cuando vino Córdoba, cuando entró venía suavecito, chiquito, tímido, pero cuando se dio cuenta que a la derecha tenía derecha geográfica e ideológica, tenía un apoyo, se creció. Y entonces vino y mañosamente nos quiso cautivar a algunos mencionando, sin decir el nombre, de un diputado de la izquierda que había sido y tal, tal, tuvo el cuidado de no decir que era su padre. Me refiero al gran maestro, investigador, intelectual Arnaldo Córdoba, que seguramente si hubiera estado sentado aquí le hubiera dado mucha vergüenza el comportamiento del señor presidente del INE. Hace muchos años el periódico El Universal organizaba un concurso nacional de oratorios. Los jóvenes de todo el país participaban, era aquello verdaderamente una enseñanza. Ojalá, al menos la Comisión de Cultura tiene el interés de proponer a ustedes que se vuelva a reiniciar en todo el país, porque necesitamos, fíjense que en aquellos tiempos había un poeta yucateco, que esto ya es repetirse, si es yucateco es poeta, y escribió un verso que comenzaba diciendo México, creo en ti porque escribes tu nombre con la X que algo tiene de cruz y de calvario. Pues también qué bueno que el poeta no vio que ahora otros engañan su nombre con la X, como los Claudios, pero resulta que esa X no es de calvario, es la mitad de una suástica, porque esos son absolutamente los que se esconden. Por eso la manifestación del Domingo a Mil fue tan grata. Vamos a suponer que desfilaron 500 mil personas, es como la tercera o cuarta parte de Iztapalapa. Y mientras el pobrerío y el infelizaje, siendo mayoría, pueden triplicar sus concentraciones, que por cierto, cómo me divertí, porque qué gente bonita había, sus colores, sus vestuarios. Claro que existen, pero por cada ricachón existimos muchos que todavía tenemos que trabajar. Quisiera decir a ustedes… Perdón, ¿dónde está? Ah, ¿debo terminar? Ya nos veremos pronto. Señor diputado… Ahora sí, ya me dio camino y vendré a darles lata. Pero quiero recalcar una cosa, lo que dijo mi compañero, hay cuando menos dos denuncias pendientes para García Luna, no necesitamos… o no, quiero corregir, necesitamos que lo juzguen allá para que doblen las manos los poderes económicos… Concluya, diputado, por favor. He concluido, muchas gracias. Diputado Santiago Ocril, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Santiago Ocril. Adelante. Alusiones personales. Adelántese por un minuto, por favor. Muchas gracias, presidenta. He notado que el diputado Ortiz Tejeda tiene un interés sobre mi persona, cosa que agradezco, porque eso nos da oportunidad. Por favor, señor… Permítame, diputado Santiago Ocril, pido a las diputadas, diputados, podamos escuchar las expresiones del diputado. Adelante, por favor. Decía que agradezco que el diputado Ortiz Tejeda tenga interés sobre mi persona, intervenciones sobre historia, heráldica y muchas otras, pero me da gusto porque me permite aclarar y refutar lo que acaba de decir. Primero, yo no dije que no había platicado, que mi relación institucional era con el titular de la entonces Procuraduría General de la República, quien integraba el Gabinete de Seguridad en calidad de invitado, no era titular. Mi relación era institucional con el procurador. Nunca dije que no había platicado con él, no lo podría decir. Segundo, ratifico aquí mi declaración. La ley es la ley y tiene forzosamente que tocar donde deba de tocar, tope donde tope. Muchas gracias. Gracias, diputado Ocril. Le pido a la secretaría pueda leer la nota a la cual hizo referencia el diputado Tejeda, por favor. Asiste, Calderón, a cumpleaños. Permítame, diputada secretaria, le pido a los diputados o diputadas que se encuentran al frente puedan bajar sus lonas y puedan esperarnos para que la secretaría pueda leer la nota periodística. Es momento del grupo parlamentario de Morena, por lo cual ellos pueden tener una lona al frente. Por favor, le pido a los demás grupos parlamentarios que nos permitan que pueda seguir la participación. Si me permite, secretaria, hasta que podamos tener el orden de lo que pedí, de lo que esta presidencia solicitó, por favor. Diputado, 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 ¿con qué objeto, diputado Godoy? Una moción de orden, señora presidenta. Adelante, diputado. El Partido Revolucionario Institucional tiene todo el derecho de presentar las mantas que consideren. Que, por cierto, ellos se hubieran marchado el domingo solos, no hubieran juntado ni 10 mil gentes. Segundo, que esa lona la presenten cuando les toque a ellos intervenir. Y eso será, por cierto, cuando Enrique Peña Nieto sea juzgado. Muchas gracias, diputado Godoy. Les solicito, les pido a las diputadas y diputados guardar orden. También les comento que en la sección tercera del artículo octavo menciona que se debe retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su intervención en el pleno. Una vez que esta haya concluido, les pido, por favor, a las diputadas y diputados puedan retirar sus lonas para que esta secretaría pueda leer la nota periodística a la cual hizo alusión el diputado Tejeda y con esto terminaríamos las participaciones de la agenda política. Adelante, por favor. Diputada secretaria, no sin antes, hasta que puedan retirar las expresiones de las que ya hice mención, por favor. Pido a las diputadas y diputados que se retiren de la parte donde están los oradores. Ya tuvieron participación el grupo parlamentario del PRI, ya tuvo también su tiempo y se respetó. Le pido, por favor, que puedan retirar las expresiones materiales a todos los diputados que se encuentran al frente de las secretarías para que podamos proceder a la lectura de la nota periodística. Asiste Calderón. Asiste Calderón. Adelante. 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 Adelante, por favor. Se以上anni. Adelante. Adelante. Continúe, por favor, secretaria. Permítame, diputadas y diputados, yo escucho perfectamente desde esta presidencia comentarles que hemos tenido muchos problemas el día de hoy en esta Cámara de Diputados, porque fueron 15 intervenciones las que… si usted grita, diputado Espadas, difícilmente lo voy a escuchar. Le pido que guarde el orden y el respeto, como siempre lo ha hecho usted, por favor. Y ahorita que le demos lectura a la nota periodística, le podré dar el uso de la palabra. Adelante, por favor, secretaria. El expresidente de México, Felipe Calderón, asistió como invitado a una fiesta de postín por el 70 cumpleaños del exmandatario español José María Aznar, que reunió en los lujosos salones de… Permítame, diputada secretaria, le pido a los diputados y diputados podamos escuchar la participación de la secretaría, por favor, y después van a tener el uso de la palabra los demás diputados y diputadas que la están solicitando. Continúe, por favor, la secretaría. Del Teatro Real de Madrid a un selecto grupo de representantes de la derecha y la extrema derecha española y a empresarios de diversas ramas, desde la energética y petrolera hasta representantes de medios de comunicación. El festejo se celebró la noche del sábado pasado, mientras en México miles de personas se preparaban para asistir a la manifestación del domingo en el Zócalo capitalino que el propio Calderón había alentado a través de las redes sociales. La celebración iba a ser de sorpresa, pero uno de los invitados filtró la información. Por eso se supo que a la reunión acudirían hasta 200 personas, en su mayoría relacionadas con la política española y vinculadas con la gestión de… Permítame, diputada secretaria, pido a los diputados que tienen la expresión de lonas puedan bajar un poco la lona, de tal forma que la secretaría de esta mesa directiva pueda tener visión hacia todos los grupos parlamentarios, por favor. Pido también, diputada secretaria, yo creo que no podemos continuar hasta que pueda haber orden, le pido a los diputados del PRI puedan retirar su expresión, por favor, o no tapar o ser educados con los demás compañeros, por favor. Nos esperamos, por favor, para que podamos mantener orden en esta sesión. No podemos perder la cabeza, no podemos perder el orden, no podemos perder el respeto a los compañeros, diputadas y diputados, por favor. Una vez más, diputadas y diputados, llamamos al orden. No quiero que se preste a que haya enfrentamientos en este pleno. Pido a las diputadas y diputados, por favor, mantengamos la cabeza fría. Estamos siendo cordiales en este debate, de este tema tan trascendente para esta Cámara de Diputados, por favor. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? Y después iría el diputado Espadas. Señora presidenta, una moción de orden. Adelante con la moción de orden, por favor. Evidentemente, los diputados de Acción Nacional, en una acción concertada con los diputados del PRI, que vergonzosamente defienden al PAN, están buscando una confrontación. Eso es lo que están haciendo en este momento. Yo pido a la presidencia que en el uso de sus atribuciones retire al Partido Acción Nacional de la tribuna. Es el momento de nuestra participación todavía. La lectura que está haciendo la secretaria es la que pidió el diputado Carlos Ortiz Tejeda a la presidencia. Quiero, por favor, que la presidencia retire a los diputados del PAN y del PRI que están provocando a nuestros diputados. Y puede haber problemas, confrontación física. Gracias, diputado Godoy. Diputado Espadas, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Espadas. Con una moción de orden, presidenta. Adelante, diputado. Para señalar varios puntos. Primero, solicité la voz antes que el diputado que me antecedió, a quien se le concedió dos veces el uso de la palabra, y ahí sí no hubo problema, para que se diera la lectura. En tres ocasiones, y a mí se me negó. Segundo, la presidencia dijo, y dijo bien, que ya tenían que bajar las manifestaciones todos. Eso dijo la presidencia y eso consta en la versión estenográfica. A mí me gustaría que la presidencia haga valer su determinación y no la cambie en relación al dicho de un vicecoordinador. Es importante que el presidente y la presidenta conduzcan de manera institucional esta sesión. Y no se dejen amedrentar por un vicecoordinador que les dice que no ha acabado el tiempo de un grupo parlamentario cuando los dos oradores que tuvieron se han retirado de la tribuna y estamos en una moción de ilustración. Como bien lo dictó la presidenta, ojalá y haga valer sus determinaciones y no se doblegue ante un grupo parlamentario. Muchas gracias, diputado Espadas. Comentarles, diputadas y diputados, ya no voy a dar la palabra para este asunto. Comentarles que la presidencia, lo vuelvo a decir y lo he dicho siempre, siempre ha sido imparcial ante toda la toma de decisiones de los diferentes grupos parlamentarios. Lo que sí quiero recalcar es que no había acabado la participación del grupo parlamentario de Morena hasta que acabe la lectura de la nota periodística. En ese momento, los diputados y diputadas podrán retirar todas sus expresiones materiales. Adelante, por favor, diputada secretaria. Trabajo en la Fórmula 1. Desde su llegada a Madrid, Felipe Calderón sólo ha viajado a países árabes por su trabajo en la Fórmula 1 o a París, sede del organismo automovilístico. En ese lapso, al expresidente apenas se le ha visto dos veces en público. El sábado, en el Teatro Real, estuvieron algunos de los exministros de Aznar, más cuestionados por los numerosos casos de corrupción o por su apoyo entusiasta a la invasión de Irak en 2004, viejos conocidos. También acudieron el exministro de Defensa, Federico Trillo, el expresidente de Endesa, Gas y Electricidad, Manuel Pizarro, y el actual presidente de la petrolera Repsol, Antonio Brufau. Otros invitados fueron Robert Thompson, consejero delegado de News Corp, los directores y presidentes de la mayoría de los periódicos conservadores españoles y también el vicepresidente del Grupo Prisa, Rosauro Varo Escuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Con esta participación damos por concluida la agenda política. Pido a las diputadas, diputados, podamos retirar las expresiones materiales que se encuentran al frente de las secretarías. Pido a la secretaría dar lectura al resolutivo del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno de la Cámara de Diputados responder al requerimiento de información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acuerdo único. El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para comunicar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, como consta en la sentencia del 23 de diciembre del 2022, el Comité Técnico de Evaluación no está obligado a rendir informes a la Junta de Coordinación Política, por lo que dicho requerimiento de información no corresponde atenderlo a dicho órgano de gobierno, sino al Comité Técnico de Evaluación, que conforme el artículo 41 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, goza de autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones. Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 28 de febrero del 2023, firma el diputado Moisés Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Y demás firmantes, perdón. Muchas gracias. Se instruye a la secretaría, abre el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por cinco minutos para que las y los diputados procedan a la votación del acuerdo que se acaba de presentar a esta honorable Asamblea. Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 19, numeral 1, inciso B, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por cinco minutos para que las y los diputados procedan a la votación del acuerdo. Gracias. 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 Voy a aprovechar estos momentos de votación para dar distintos saludos a partir de esta mesa directiva. En primer lugar, deseamos darle la más cordial y afectuosa bienvenida y saludo a los invitados del Distrito Séptimo del Estado de Veracruz, quienes hoy nos acompañan por invitación de la diputada Mónica Herrera Villavicencio y el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Les agradecemos mucho a las veracruzanas y veracruzanos que están hoy presentes aquí con nosotros. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Igualmente, si me lo permite la Asamblea, deseamos saludar por parte de esta mesa directiva y también agradecer la presencia en este recinto parlamentario del excelentísimo señor embajador de Georgia en México, o Georgia, más bien dicho en castellano, Georgia en México, Sasa Gambuina, invitado por el diputado Miguel Torruco Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Sea usted igualmente, señor embajador Gabunia, bienvenido a esta soberanía. Gracias. 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 Ordené en la secretaría el cierre del sistema electrónico de votación. Procederemos a recogerlo el voto de viva voz. La diputada Karina Marlene Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias. Sonido a la curul de la diputada. Sonido a la curul de la diputada Barrón Perales. Permítame, diputada, se encuentra aquí en el pleno. Adelante. Gracias, presidenta. Diputada Karina Barrón, a favor. Muchas gracias, diputada Barrón Perales. El diputado Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias. Fernando Torres Graciano, Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Muchas gracias, diputado Torres Graciano. La diputada Berenice Montes Estrada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, VIAZUM. Gracias, presidenta. Berenice Montes Estrada, del Partido Acción Nacional, a favor. Muchas gracias, diputada Montes. La diputada Elizabeth Pérez Valdés, del Grupo Parlamentario del PRD, VIAZUM. Comentan que no se encuentra conectada. El diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, VIAZUM. Salvador Alcántar, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. Muchas gracias, diputado Alcántar. La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, VIAZUM. Guiliana Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. Gracias. Muchas gracias, diputada. La diputada Elizabeth Pérez Valdés. Nos ha conectado. ¿Algún diputado o diputada que falte por emitir su voto? La diputada María Clemente, del Grupo Parlamentario de Morena. María Clemente García Morena, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Muchas gracias, diputada María Clemente. ¿Algún diputado o diputada que falte por emitir su voto? Instruya a la secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación. Ciérrese la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 474 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado por 474 votos el acuerdo. Comuníquese. Pido a la secretaría dar lectura al resolutivo del acuerdo de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, por la que el pleno de esta soberanía se da por enterado de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes sub-JDC-74-2023 y acumulado y da trámite a la misma. Adelante la secretaría. Sí, presidenta. Primero, el pleno de la Cámara de Diputados se da por enterado de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub-JDC-74-2023 y acumulados y solicita a la presidencia de la mesa directiva la turno a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento y atención. Segundo, el pleno de la Cámara de Diputados autoriza a la Junta de Coordinación Política acumule una serie de preguntas a manera de aclaración de sentencia dirigidas a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de resolver una posible contradicción entre las sentencias dictadas en los medios de impugnación electoral relacionadas con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación. La convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de sus criterios específicos de evaluación. Transitorios. Primero, la presente resolución entrará en vigor una vez que sea aprobada por el pleno de esta soberanía. Segundo, comuníquese y publiquese en la Gaceta Parlamentaria. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero del 2023, firman integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto. Muchas gracias, diputada secretaria. Ordené la secretaría el cierre del sistema. Se instruye a la secretaría, perdón, abra el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del presente acuerdo. Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 19, numeral 1, inciso B del Reglamento de la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del acuerdo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quedalas y los diputados registrar su voto de viva voz en cuanto escuchen su nombre. Muchas gracias, diputada secretaria. La diputada Berenice Montes Estrada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional Biasum. Gracias. Gracias. Gracias, diputada Montes Estrada, si gusta abrir el micrófono, por favor, o la bocina para que podamos escucharla. El diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, vía Zoom. Adelante, diputado Alcántar. El Salvador Alcántar, Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Gracias, diputado. La diputada Karina Marlén Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI, vía Zoom. Diputada Karina Barrón, a favor. Muchas gracias, diputada Barrón. El diputado Irán Hernández Cetina, del Grupo Parlamentario del PRI, vía Zoom.